Dale Yankee ya, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Yankee nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski Hola, mi nombre es Ecefania San Martín Soy profesora y directora de la Academia de Pitching Dance Estuve ubicada en Fermón Rosen y Martín de Gainza, en Paradero Hace, desde el 2012 que abrimos este lugar Y día a día va creciendo con muchísimas alumnas Se le pone mucho entusiasmo a lo que es el baile Enseñamos todo tipo de ritmos, urbanos, latinos Así que los invitamos a todos para que puedan venir a practicar estas clases Y también trabajamos en temas de coreografías de exhibición Donde viajamos a diferentes lugares, donde hacemos diferentes torneos El fin de semana que pasó, estuvimos en Montevideo Uruguay En un torneo de Copa Uruguay, se llama Es un torneo de baile internacional Donde el grupo juvenil avanzada obtuvo el primer puesto en Frida Y el segundo mejor puntaje de toda la competencia en reggaetón También obtuvimos el mejor vestuario de toda la competencia Realizado por Leomira Tapalín de Moswell Así que estamos muy felices Y nada, seguimos con este proyecto a largo plazo De poder seguir con todos los torneos Vamos a hacer torneos en Varadero también Y disfrutando de cada clase acá en Fermín Rossell y Martin Leves Bueno, las clases de la academia están a partir de los dos años hasta mayores Así que están todos más que invitados Cualquier consulta pueden venir a nuestro lugar Y le pasamos todos los horarios Como les decía, bailamos todo tipo de ritmos Adecuado a la edad de cada grupo Música Gracias por ver el video.